¿Qué es José Pedro Croft? Lo digo en paralelismo porque son dos artistas que vienen de la práctica escultórica, que tienen un fondo conceptual muy fuerte en sus obras, que también parten de lenguajes mínimos, de formas geométricas elementales, pero que sin embargo luego la obra estalla y se desarrolla en muchísimas longitudes de textura, calidades, etc. Sobre todo yo trabajo las masas, el cuerpo, el límite, todos los problemas que pone el espacio como la escultura o la arquitectura. Utiliza los recursos de lenguaje que tiene la obra gráfica, que suele trabajar mediante exclusiones, suele trabajar quitando lo superficial y yendo a lo fundamental, al pensamiento, al disco duro del artista. Entonces trabaja incluso con instrumentos de escultor, alterando los procesos tradicionales, etc. Volver a la idea inicial o volver al trabajo inicial muchas veces se hace o con distintos grabados o con distintas esculturas o con distintos materiales, pero siempre estamos hablando de las mismas experiencias y de un volver a vivir algo que nos ha impactado y que seguimos haciendo. Pero en esta vez ha sido literal, o sea, he aprovechado antiguas planchas y he trabajado sobre la memoria directa de ese trabajo anterior. Ha sido fascinante el proceso de trabajo, que ha venido un poco por el hecho de ser el artista invitado a la Feria Estampa. Él no quiso presentar ni una antológica ni la serie anterior. Dijo, ¿por qué no hacemos algo nuevo? Pues estáis buenos para la feria. Es un reto, ¿no? Y entonces retomó estas planchas antiguas. Lo que ha hecho sobre ellas es un trabajo fascinante. Fue todo un trabajo de reciclaje y de aproximación a dos trabajos que eran radicalmente distintos. He recibido como un premio, como una distinción y al mismo tiempo como un reto a una aventura. Y he aprovechado para producir obra nueva y para poder enseñarla por primera vez. Creo que merecía una distinción de estas que también yo me entusiasmara y pudiera aportar algo nuevo. El arte gráfico hoy en día, debido a la incorporación de la fotografía y del vídeo, la idea del arte múltiple se ha ampliado. Ya no somos los del grabado, por así decirlo, los únicos que defendemos la multiplicidad en el arte por sus procesos o por sus decisiones comerciales o políticas o culturales. Hoy en día el arte contemporáneo, el 60% del arte contemporáneo es arte editado. Entonces el reto de estampa y el camino que yo creo que está tomando desde este año es incorporar toda la obra contemporánea que se edita. De hecho este año vemos vídeo, vemos otra serie.